Ayer el pleno de la Junta Central Electoral fue a una reunión al Palacio de la Presidencia, obviamente con el Presidente de la República, donde abordaron tres temas de manera pública, lo que informó tanto Román Jaques, quien es el Presidente de la Junta Central Electoral y del pleno de ese organismo, así como también el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, cuando concluido el encuentro, pues dieron unas declaraciones a los medios de comunicación. Ayer, básicamente, y los medios han recogido en el día de hoy parte de lo que fue el encuentro que llevaron a cabo ambos órganos, es decir, la Junta como órgano descentralizado, autónomo y el Poder Ejecutivo, que es otro ente del Estado Dominicano, que son completamente independientes de cara a la Constitución de la República y también lo que rigen nuestras leyes. Pues precisamente abordaron temas que ya la Junta, en más de una ocasión, siempre en los años preelectorales, y lo hemos escuchado en diferentes escenarios, donde la Junta reclama que se le asignen los recursos, porque entiende que lo que se le da en el presupuesto nacional, pues no le permite organizar unas elecciones de manera holgada, es decir, que les permita suplir las necesidades y cumplir con los compromisos de cara a lo que tienen que hacer, tanto en la época preelectoral como durante el desarrollo de las campañas. Y en el día de ayer, pues, Román Jaques dijo que el presidente de la República se ha comprometido en darle más recursos a la Junta Central Electoral precisamente para organizar estos comicios y que precisamente esto ya les va a permitir comenzar el montaje tanto de las primarias como de las elecciones que tenemos en el año 2024. Es decir, tenemos elecciones tanto municipales como presidenciales, porque recordemos que ya nuestras elecciones están unificadas en cuanto al año, no así en cuanto a la fecha. Entonces, para el 2024 vamos a tener elecciones municipales y elecciones presidenciales. En el caso del 2023, que ya estamos en él, pues se va a hacer la parte de las primarias. Hay partidos que ya han organizado sus primarias, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ellos utilizaron un instrumento jurídico que no se vea propiamente como unas primarias, sino como una consulta interna. Es decir, que ya ellos de manera particular han elegido sus candidatos, pero hay otras fuerzas políticas que tendrán que definirse. La fuerza del pueblo ya uno entiende y sabe cuál va a ser su candidato, Leonel Fernández, pero igual tienen que agotar un procedimiento que tenga que ser reconocido ante la Junta Central Electoral, ya sea a través de comisiones de delegados, primarias, elecciones a lo interno del partido, a través de también de, wow, olvidé cómo se llama el otro mecanismo que establece la Junta para identificar o dar validez o legitimidad a lo que sería la elección del precandidato en las diferentes fuerzas políticas. Pues entonces los partidos tendrán que abocarse a hacer todo esto. Y la Junta, como nosotros vivimos en un Estado democrático, que el Estado es el que da los recursos a los partidos políticos, la Junta tendrá que distribuir esos recursos a las organizaciones políticas para que lleven a cabo sus primarias, sus elecciones a través de consejos de delegado o comisiones de delegado, como lo tengan definido cada uno de los partidos. Pues entonces, y luego enviarlo a la Junta Central Electoral para certificar este tipo de procesos. Nosotros tenemos muchos partidos políticos, tenemos solamente, ya ahora mayoritario, de acuerdo a la Junta, nos queda el PRM, el PLD, el PRD, que también luego de un reconteo adquirió nuevamente el de partido mayoritario, y creo que también el partido reformista, que probablemente creo que quedaron como minoritario, ahora no recuerdo los montos. Sin embargo, hay otros movimientos políticos que también van a recibir recursos de la Junta Central Electoral. Así que hemos escuchado en muchas ocasiones los reclamos que ha hecho la Junta a través de los diferentes presidentes, precisamente con relación al presupuesto que se le asigna y que se iban a poder o no llevar a cabo su misión, precisamente por la falta de recursos. Ayer, entonces, Román, a la salida de este encuentro con el presidente de la República, donde uno asume que también participaron otros actores, como el caso del consultor jurídico, que lo vimos también en la convocatoria, o lo vimos en la rueda de prensa, el señor Antoliano Peralta. Entonces, de lo que se discutió en ese encuentro, Román Jaques dio unos detalles que precisamente en este momento quiero compartir con ustedes, en lo que tiene que ver precisamente con los recursos que le ha asignado el Poder Ejecutivo. ...ha quedado un proyecto inmediato, realizar reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Presupuestos, a los fines de ir trabajando la necesidad, si fuese la ocasión, de un presupuesto complementario de la Junta Central Electoral, a los fines de poder ahorrar deudas que puedan ser impactadas con ocasión de este año 2023, en adición a los 4.000 millones ya mencionados. En este sentido, la Junta Central Electoral ha recibido la garantía presupuestaria y exhortamos que tendremos elecciones democráticas, transparentes, que hay una garantía presupuestaria ya con estos 4.000 millones de comenzar a trabajar de manera obligada. Román también, además de hablar de los 4.000 millones, o son 4.500 millones, hace referencia a que hay unos 500 millones que están destinados a pago de deudas. Vamos a simplificar el lenguaje. Él hablaba en un término técnico referente a lo que serían estos recursos de manera particular, y me permito leer también lo que han recabado los periódicos en el día de hoy. Dice que la Junta recibió 2.000 millones de pesos acreditados con base al año 2022, adicionales a los ya recibidos en ese año, en 2022, esto debido al nivel presupuestario. Pero hace referencia a que de estos 2.000 millones sumados a 2.500 que se han presupuestado para el año 2023, lo que serían unos 4.500 millones, dice, hay que aclarar que de estos 4.500 millones, hay 500 millones que serán honrados a través de deudas adquiridas en el 2022. En síntesis, con cargo al año 2022, hay unos 1.500 millones acreditados, más los 2.500 millones exclusivamente para el manejo del proceso electoral, tanto de las primarias como de las elecciones del 2024, y que vienen en adición a la distribución ordinaria mensual. Es decir, que con relación ya a estos fondos, que la Junta Central Electoral en otras ocasiones ha hecho el reclamo, y de hecho en principio fue parte del reclamo que hizo el presidente de la Junta y el Pleno en sentido general, de que cuando se configuró el presupuesto para este 2023, pues se le estaba dejando prácticamente con el mismo que tenían para el año 2022, y teniendo la diferencia de que este año es un año preelectoral. El año preelectoral implica que la Junta tendrá no solo que emitir resoluciones, también tendrá que fiscalizar mucho mayor a los partidos políticos, precisamente con relación al tema de la campaña. Ya hemos visto que en el año pasado la Junta emitió resoluciones advirtiendo y llamando a los partidos sobre el tema de la propaganda a destiempo, que no se permite en la época preelectoral, porque hay un calendario establecido que permite a los partidos hacer, digamos, esos movimientos proselitistas. Pues para este año, que es ya entrando a la etapa preelectoral, la Junta tendrá que hacer mayor fiscalización en ese sentido, también tendrá que desplegar para el tema de la publicidad. De hecho, el periódico El Día, en el día de hoy, valga la redundancia, trae la información de que la Junta va a regular o tiene en proyecto la regulación de la publicidad estatal, incluso en el canal del gobierno, el CERTV, precisamente para que los partidos de oposición también pudiesen o puedan tener publicidad en el canal oficial, pero al mismo tiempo también regular cómo va a ser esa publicidad en los medios de comunicación. establece, de acuerdo a lo que trae el periódico en el día de hoy, que la obligatoriedad, de hecho, de los medios de comunicación notificar a la Junta, cuando hay una publicidad que afecte la dignidad de la persona que sea víctima de ello, pues el medio de comunicación tendrá la obligatoriedad de notificar a la Junta a quien fue la persona que pagó o mandó a colocar esa publicidad. Es decir, que hay una serie de acciones, una serie de calendario, un calendario, vamos a decirlo así, no una serie, sino es un calendario, que tiene la Junta Central Electoral, que ahora en esta época, en este año, pues se acelera, porque tanto las elecciones congresuales, municipales, como presidenciales, pues requerirán que se establezcan las resoluciones, que se mantengan reuniones periódicas, que se emitan los dispositivos. Está el tema también de la Junta, hace poco habló del tema del conteo electrónico, que es lo que se va a llevar a cabo luego del escrutinio manual. También todo este tipo de protocolo, ustedes saben que la Junta ha tenido a lo largo de los años y no hay cosa más emblemática que las primarias del PLD, que fue fruto de esa fracción, de ese partido, donde se utilizó el método electrónico de la Junta Central Electoral y hablábamos del algoritmo en ese momento, y Leonel Fernández se hizo súper famoso por el tema del algoritmo y exposiciones públicas precisamente relacionadas a este tema. Y cuando pasaron las elecciones municipales, se tuvieron que suspender precisamente porque la Junta estaba implementando ese sistema electrónico que ya de por sí estaba dando problemas. Entonces se tuvo que suspender las elecciones municipales. Es decir, que a lo largo del tiempo la Junta ha tenido una serie de situaciones que esta nueva administración tiene el reto de enfrentar y de mejorar y darle a la población un proceso que le genere confianza, un proceso que le genere tranquilidad, un proceso que de cierto modo tenga mayor legitimidad. Entonces todo eso se hace con recursos. Así que hay ya esta disposición que ha presentado la Junta en ese sentido. Pero antes de yo pasar a otro tema que Román Jaques también habló en ese encuentro con el presidente de la República, nos llegó una reacción de Tácito Perdomo, quien es el representante del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral. Él es el delegado, es un señor que tiene muchísima experiencia en términos electorales y uno que ha sido reportero o es reportero, conoce y siempre busca sus opiniones con relación a estos temas. Así que creo que tenemos listo el video de Tácito Perdomo. ¿Lo tenemos? Pues sí, perfecto. Lo pregunto porque nos llegó a último momento. Y así que yo quiero compartir con ustedes también la reacción que le ha planteado con relación al tema de los recursos que recibió la Junta. No lo tenemos listo todavía. Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando de los temas que se abordó en la reunión con el presidente de la República y luego entonces ya le ponemos la reacción del Partido Reformista con relación a esta reunión que tuvo el Poder Ejecutivo. Así que vamos a ver los otros temas que abordó el Román Jaques con el presidente de la República que tienen que ver precisamente con las elecciones y en ese momento también abordaron el tema de la ley electoral. Este tema es de interés democrático y político electoral. Todavía que estos temas se han planteado que fueron no tratados en el proyecto aprobado. El presidente de la República en su condición de miembro de un partido político se comprometió a hacer esfuerzos a los fines de que la propuesta de la Junta Central Electoral en aspectos como la fiscalización y la rendición de informes, de que las elecciones de gastos por parte de los candidatos y candidatos en el momento de la campaña, así como la sanción por la violación de topes y no la presentación de informes, pueda ser socializado con los poderes políticos representados en el Congreso Nacional. También pues en este encuentro ya ustedes vieron la Junta la semana pasada y nosotros los compartimos en este espacio, pues emitió un comunicado hablando del proyecto de ley de régimen electoral que en el Senado de la República pues fue aprobado y la Junta cuestionaba precisamente algunos elementos que como órgano regulador, pues hicieron observaciones en el Senado o a la ley electoral que no se tomaron en consideración y él dijo que se abordaron estos temas con el presidente de la República y él, digamos que asumió el compromiso también de socializar en estos temas. Sabemos que hay una parte que corresponde al Poder Ejecutivo, otra a los legisladores y la parte de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el presidente Abinader como líder del Partido Revolucionario Moderno porque esto es indiscutible, aunque tenga a su presidente de manera particular pero el líder de este partido es el presidente de la República pues la Junta también ha hablado con él esta fase que tiene que ver con la ley de partidos que bien ha dicho Román Jaques que les quita en un primer momento atribuciones, competencia a la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con la regulación a los partidos con relación a la campaña y a la publicidad también estaba hablando del tema de los topes para la inversión en la campaña electoral la transparencia, la rendición de cuentas que son una serie de elementos que en ese proyecto de ley pues no se tomaron en consideración. Ya la Cámara de Diputados se le ha exhortado y han hablado de que se crearía probablemente una comisión para debatir el tema y que se llegue a consensos eso es lo que se ha pedido vamos a esperar qué ocurre ahora con la Cámara de Diputados pues la legislatura todavía no ha concluido creo que ya en esta semana probablemente o antes del 15 de enero debe concluir la legislatura porque ya a partir del 27 de febrero creo que es que inicia la segunda legislatura pero no tengo ahora los datos con exactitud así que vuelvo y reitero no me lo tomen un 100% puede ser que yo haya errado en ese sentido pero la legislatura está próximo a concluir y es importante que en el Senado y en la Cámara de Diputados porque ya el Senado aprobó este proyecto de ley pues se tomen en consideración esos elementos que ha dicho la Junta Central Electoral el Presidente de la República pues ya han abordado este tema es sumamente importante porque que a la Junta se le quiten más garras de las pocas que tiene porque si algo no ha podido hasta el momento hacer la Junta Central Electoral es precisamente tener control de los partidos políticos en cuanto a las propagandas a destiempo en cuanto a la publicidad en los medios de comunicación y en las vallas es decir, se emitieron las resoluciones y yo que viajé al interior porque en Santo Domingo o en Santiago que son los sitios donde hay más presencia de medios de comunicación se puede tal vez cuidar un poquito la fachada pero no tanto así porque también hemos visto vallas en esos lugares pero cuando uno se va a las zonas donde hay menos foco de los medios de comunicación donde tampoco hay una presencia tan fuerte de las autoridades en cuanto a la regulación encontramos un montón de personas promoviendo candidaturas promoviendo sus figuras en grandes vallas que están colocadas en las principales avenidas y eso ha sido un problema y la Junta en ese sentido ha pedido recordamos que la Junta le decía a los partidos que recuerden por favor que el acuerdo y no sé qué y luego entonces la Junta decidió aplicar o crear una resolución para establecer sanciones pero eso estuvo generando pues una serie de conflictos porque uno dice oye, pero a la Junta no le hacen caso y no es a esta se ha sido a lo largo de los años porque los partidos también buscan estrategias jurídicas donde evadir donde evadir precisamente esos controles también está la parte de que la ley fue creada con unas cosas que tampoco en la práctica son muy aplicables y de hecho algunas disposiciones han sido anuladas por el Tribunal Constitucional entonces todo eso ha generado una serie de situaciones que hacen que la Junta Central Electoral pues se sienta en la obligación de hablar o emitir resoluciones y esto provocar precisamente convocar al liderazgo para que se tomen medidas en ese sentido es decir que son muchos los retos el tema de la ley no creo que pase en esta legislatura pero es mejor que se evalúe y se pueda lograr la ley como mande y no algo zancochado para que luego otra vez en el Tribunal Constitucional pues se declaren inconstitucional varios de esos artículos así que hay elementos importantes que hay que tomar en consideración vamos a esperar ahora una vez el presidente haya asumido este compromiso que va a ocurrir y como ya les adelantaba hace un momentito recibimos la reacción de uno de los delegados de los partidos en la Junta Central Electoral en este caso del señor Tácito Perdomo que es una persona que ya tiene vasta experiencia delegado en la Junta Central Electoral conoce al dedillo estos temas nosotros lo que a veces estamos comenzando en la fuente o queremos tener como instrucciones de cosas que pasan pues uno lo ve a él también como alguien de consulta porque definitivamente conoce como se ha manejado el sistema político en la República Dominicana y vamos a ver ahora cuál ha sido su reacción precisamente ante este anuncio y la reunión que tuvo el presidente de la Junta Central Electoral con el presidente de la República Luis Abinader La visita de los honorables magistrados de la Junta Central Electoral a la presidencia de la República tiene dos lecturas la primera es darle gracias al presidente y felicitarlo por haber accedido a la solicitud del señor magistrado de la Junta y además el valor de ellos de ir a visitar al presidente de la República con los fines de lograr más recursos para las elecciones o los recursos que harían posible las elecciones eso está bien hasta ahí está bien lógicamente quizás no le no se le aprobó todo lo que la Junta demanda o necesita o ha expresado pero es el camino es un camino expedito que en en el caso de que faltara alguna partida ya conocemos la actitud del presidente de la República eso está bien ahora lo que está mal es la otra parte que los funcionarios que debieron haber estudiado y visto eso a profundidad no lo hicieron eso está malo y eso pone a la Junta en una situación complicada y difícil lógicamente hizo bien como asistir a la presidencia hizo bien el presidente haber asignado esos valores pero reiteramos muy mal por los funcionarios que por diversas razones no atendieron no atenderon en su momento la solicitud de la Junta que es la ley la que dice que es la que actúa con su propio presupuesto y en la que formula su presupuesto es una lástima pues ya escuchaban precisamente lo que decía Tacito Perdomo con relación a esta reunión y a lo que ha dicho el presidente de la República con la asignación de presupuesto que de hecho algo que planteaba también el presidente de la Junta es que ahora se va a ver como una especie de discusiones con el Ministerio de Hacienda si mal no recuerdo donde se van a abordar estos otros elementos con relación a deudas o ajustes dentro del presupuesto de cara a lo conversado con el presidente de la República así que dicho esto con relación a el presupuesto para los comicios electorales con relación al proyecto de ley para la regulación el proyecto de ley de actualización de la ley de partidos y agrupaciones políticas hay otro elemento que el presidente de la Junta Central Electoral abordó ayer con el presidente de la República y la comisión donde estuvo además de los miembros del Pleno estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director de comunicaciones o el vocero de la presidencia es una que tiene que ver con el tema del registro civil nosotros tenemos el registro civil en la República Dominicana ha sido objeto de muchas situaciones y grandes escándalos con relación no solo al tema de la documentación de personas la falsificación de todas las redes que han habido también está el tema del no registro de los dominicanos de ascendencia haitiana que por años están reclamando que se les reconozca el derecho a la nacionalidad en este país también en la Junta existe a lo largo de los años una especie de fraudes al registro civil y eso es muy delicado porque el registro civil es la identidad de una nación y más allá de las actas electorales las actas de nacimiento en el registro civil existen las actas de matrimonio las defunciones los registros aparte de los nacidos vivos es decir el registro de la República Dominicana está a cargo de la Junta Central y a lo largo de los años pues ha tenido una serie de situaciones que precisamente algunas están dadas con la necesidad de modificar la ley que rige el registro civil en nuestro país que son las atribuciones también que tiene la Junta Central Electoral y todo lo que ahí se desprende y precisamente ayer también el presidente de la Junta Central hablaba de que en la conversación que se tuvo con el presidente de la República pues abordaron este tema así que vamos a escuchar lo que dijo Roman Jaques precisamente con relación al tema del registro civil y la necesidad de la modificación de la ley 6909 si mal no recuerdo es el número otro tema que nosotros hemos definido como un proyecto país es la modificación de la ley 699 que reúna el registro civil es una ley que viene a presentar a la República Dominicana como un país que respeta el registro de los dominicanos y las dominicanas pero sobre todo el tema de la identidad recuerden que la Junta Central Electoral tiene dos grandes funciones que es organizar elecciones que es democracia y la democracia es paz por eso la importancia de ese presupuesto que ha sido garantizado y en segundo lugar la Junta Central Electoral tiene en su función constitucional el registro civil la cédula de identidad electoral y eso es identidad y la identidad es soberanía pues básicamente ya escuchaba lo que dijo Roman Jaques con relación al tema de la identidad y la importancia que tiene precisamente de que el órgano como tal pues vele por esto esta es la función principal aparte del tema electoral que tiene la Junta y usted no se imagina las muchas cosas hace unos meses yo hice un trabajo precisamente sobre el tema de los registros y los datos biométricos y lo que tiene la Junta Central Electoral y ahí me di cuenta de la gran cantidad de información que maneja esa entidad y lo importante que es derecho para el Estado Dominicano en cuanto a que nos permite tener esa identificación el registro de las personas los datos biométricos contar con la certeza de quién estamos al frente ustedes han visto muchos casos de temas de falsificación de documentos de gente que va y suplanta identidad y luego entonces ya la Junta a través del tema de los datos biométricos lo han identificado con casos de personas que también no solo con relación a la parte de la adulteración de la documentación sino también gente que tiene doble registro y eso viene dado porque tradicionalmente aquí la gente antes de repente un tío o alguien nacía alguien nacía un hijo y no lo declaraba de repente el tío fue y lo declaró pero luego entonces ya vino la mamá que no estaba y también la mamá luego lo declara o bien el papá que en un momento no lo reconoció y hacen una serie de duplicidad de declaración y todo eso forma parte del tema del histórico del registro civil que son de los elementos que también la Junta aborda y tiene que trabajar así que yo creo que es importante también este punto que ha planteado la Junta para nosotros también que tratamos el tema de los afectados con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional con relación a la desnacionalización es importante también este aspecto que la Junta está planteando al Poder Ejecutivo porque parte de las soluciones que no se han dado a esa población que ha sido afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional y que a través de la ley 169-14 se asumió dar respuesta a esa población tiene que ver con el tema del registro civil hay una serie de denuncias que la Junta no ha dado cumplimiento precisamente a lo que establece la ley 169-14 con relación a la restitución de la nacionalidad de los cientos de dominicanos y dominicanas que fueron desnacionalizados por la sentencia del Tribunal Constitucional y eso todo esto tiene que ver precisamente con relación al registro civil así que es un tema súper importante es un tema que hay que también prestarle atención al igual de lo que se ha hecho con relación al presupuesto para los partidos con relación a la modificación de la ley electoral es muchísimo más importante también o es muy importante no voy a decir más importante porque en democracia cada cual juega su rol y cada elemento tiene su importancia pero estamos hablando de derechos fundamentales de personas que hasta el momento no han podido gozar de su nacionalidad y gozar con un documento de identidad que los acredita como dominicanos como tal y no les ha permitido reintercertarse al mercado laboral así que son aspectos importantes y esta decisión que ha dicho el presidente de la junta tiene suma suma importancia en este caso del registro civil y de la respuesta que se tiene que dar a esa población así que vamos a estar al pendiente de lo que ocurra porque todo ello va a tener una consecuencia en esa población y en otras poblaciones que están en la República Dominicana nosotros hacemos una pausa y al regreso tenemos más de la cosa como es ¡Gracias!